¡Hala! ¡Qué p*** dolor de balcón! En mi mochila de creador de contenido Ya sea cuando voy a viajar, cuando voy a Chambear con algún cliente Y tengo que llevar todo mi equipo Cualquier cosa, sé que con esta empaquetación ¡Wow! ¡Qué rara palabra! Sé que con todo lo que llevo en esta mochila No me va a faltar nada y voy a poder hacer un buen trabajo Estoy haciendo esta versión 2019 Porque muy pronto voy a adquirir Nuevas cosas para la mochila O sea, nuevas cosas, nuevo equipo Nuevo... No voy a spoilearles por ahí Pero voy a adquirir nuevas cosas Entonces quiero hacer esta versión, digamos, 2019 Que ha sido casi todo esto lo he usado Para todos los videos que he hecho hasta ahora Algunos lentes los habré adquirido a mitad de camino Pero básicamente lo que tengo aquí Lo que les voy a mostrar en este video Ha sido con lo que he hecho Todos los videos que he hecho hasta ahora Y obviamente que traeremos una versión 2020 Espero que les guste este video Vamos a empezar en One Ahí vamos, chapa Creo que primero vamos a empezar con un cafecito Porque la verdad que se me antoja En niveles impresionantes Así que me voy a dejar por eso ¿Qué tal el estilacho? Bueno, vamos a empezar con este video Entonces la mochila vacía la voy a traer aquí Obviamente para empezar con el video de mi mochila fotográfica Empezaremos por la mochila ¿Cuál es? Es la siguiente Bueno, gente, la mochila es de la cámara Es de la... coño Es de la marca Enfoca PULUS Aquí también dice por ahí En otro tipo de letra Enfoca PULUS Y esto simplemente es algo que... Un detalle bastante interesante Que viene con un protector para la lluvia Que cuando me fui a Cusco Eso vino genial Porque claramente no quieres que se te moje tu equipo fotográfico ¿No? Entonces Viene con un protector Simplemente le envuelve por encima Es como una mantita para tu mochila, digamos Y va genial Tiene dos cierres El de aquí atrás Es el que utilizas para guardar tu laptop Puedes entrar hasta una de 15 pulgadas Me parece Un poco más Yo la mía de 13 pulgadas Así que no tengo ningún problema Y está re contra colchonadito O sea, como ven Esto es como que No sé, un grosor así quizás De un alcolchonadito Y abajo también tiene Aquí también Entonces Digamos que a tu laptop No le va a pasar absolutamente nada Genial Aquí A los costados En este costado tiene para poner un trípode Con dos PAPs O bueno, cualquier otra cosa que se te ocurra Para poner aquí Yo pongo mis trípodes Porque es mucho más cómodo Se enganchan Y listo Y por el otro lado Tiene nada más y nada menos Que una de estas bolsitas elásticas Para poner un agua Una botella de agua Una botella de lo que sea O también un trípode Yo a veces Pongo el trípode GorillaPod El que estoy usando ahorita En este compartimento Porque lo envuelve perfecto Y tiene su huequito para los ovífonos Si estás en pleno hiking Caminando Chapa tus ovífonos No salen por ahí Mete tu celular adentro Y listo No te preocupes Hay nada Ahora si El bolsillo principal Entonces la abrimos Coño Listo Se abre Y Si El programa agita Bien intenso La verdad Pero Genial Entonces Lo primero que vemos aquí En esta lengüeta Que se abre y se cierra Es una vallita En la cual Bueno Yo guardo todos los cables Sobre todo Los cargadores De mi mac De mis cámaras De micrófono Del celular Ahí guardo los cables Y las baterías extra Y ahora Está acá lo interesante Aquí abajo También hay otra vallita Entonces ahí también puedes guardar Digamos Lo que yo guardo Son mis pañuelitos Ahí hay uno que nunca Lo he usado Y los otros Los tengo Bueno Uno por aquí Otro por aquí Ese genial Otro por aquí No mentiras Es una media Y uno Creo que aquí también Lo tengo Miren Miren Mis pops Que la colección Es mi favorito It Pennywise Perdón Harry Queen Impostora Por ahí tenemos a Jon Snow Por ahí tenemos a No Tú no Tyrion Lannister Ok Aquí tengo otro pañuelito Que este es súper bacán Que se envuelve En su bolsita Genial Así que Esos son los pañuelitos Tiene estos separadores Hay de diferentes estilos Diferentes materiales Diferentes grosores A mi estos me parecieron geniales Porque la verdad que Son bien gruesos Como para que si tienes Un lente muy pensado Encima de por ejemplo Si tienes un drone O tu micrófono abajo Y un lente Y la mochila como va a estar Así en tu espalda Que no le haga mucho peso Encima Y no termine dañando Algo que no quieres Que sea dañado Esto es súper grueso Y acolchonadito Así que viene Perfecto Yo generalmente Como esta mochila Lo uso para viajar Guardo esta parte Libre Para ropa Ahora vamos a ver Como es que yo La organizo para viajar Y llevar todo mi equipo Fotográfico Ven por ahí tengo Unos separadores Que me sobraron Que la verdad que no uso Así que F Entonces Pim, 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 pim Sigamos Ok Ok so let's hit this shit Bueno aquí está todo hecho Un desmadre Porque estaba haciendo La fotito esa Que vieron al comienzo Del video Pero Vamos a aprovechar El desmadre Para guardar todo Como debería ser Como lo usaría yo En pleno viajecito Bueno y ya que Estoy grabando Con mi cámara Obviamente No la voy a guardar Vamos a utilizar Esta cajita Pero es más o menos De las mismas proporciones De la cámara Bastante similar Así que entra Entonces empecemos Por el cuerpo La cámara Que es la que es con la que Estoy grabando ahorita Principalmente Siempre la pongo ahí Ahora vamos con los lentes Tampoco estaremos contando El espacio para el lente Que tengo puesto Que es el 18-55 milímetros Pero Esta vaina Tiene casi las mismas proporciones Así que lo vamos a poner ahí El cuerpo de la cámara Que es una Canon SL2 Un lente Canon 18-55 milímetros Luego viene el lente Donde está Canon 50 milímetros F1.8 F Esta pequeña cajita Que es donde guardo Un par de USB O a veces las tarjetas De memoria Que están por ahí Esas pequeñas cositas También las guardo Y eso siempre lo pongo Ahí debajo Primero Y encima va el lente Y ya está digamos Mejor aprovechado El espacio Luego está Mi Rockinon Este si pesa Porque es un Vidrio de mucha mejor calidad Pero bueno Mi Rockinon 14 milímetros F2.8 Eso es a lo que compete Con mis tres lentes También nos falta Este que no siempre lo llevo Pero de vez en cuando Es el 50 milímetros 1.8 O sea exactamente igual a este Pero esta vaina Es Canon Lens FD Mirenlo Se ve viejito Se ve retro Se ve bravazo Entonces obviamente Te da un look retro Te da un look bravazo Pero no siempre lo uso Pero cuando lo llevo También lo pongo Aquí en este Último compartimento Vamos a hablar Acerca de los filtros Yo tengo estos filtros De la marca Altura foto Que uno lo tengo puesto En el lente ahorita Pero vienen tres Uno, dos y tres Viene este que es Coño Viene este que es bastante oscuro Este que es Intermedio Y el que tengo puesto Que es casi transparente Por decirlo así Entonces como este sitio Está libre Uso mi lente Mi filtro Perdón Variable que tengo Para el 50mm Variable porque Ven Variable Esto se dobla así Bonito simpaticón Pea pea Esto o lo meto Digamos que Por aquí con la ropa O a veces Aquí al costado Junto con Nada más Y nada menos que El cargador De mi cámara Canon SL2 Entonces entre las dos cosas Como que así De Costa Rica Entonces bien empaquetaditas Perfecto En este espacio que nos queda Llevo Mi Camarita Fujifilm Instax Mini 9 Como una Polaroid Que apretas Te saca la foto instantánea Por ahí No la uso mucho Pero obviamente Que para los viajes Y para recuerdos Me parece que es algo Totalmente único Y muy especial Aquí también Como queda espacio A veces llevo Las cosas de limpieza O el soplador Y de repente El pincel también por ahí Etcétera Etcétera Entonces como estamos hablando De que esto es para viajes Ahorita por ejemplo Estoy poniéndole No sé Digamos que llevas Un short Y un polo Eso lo ocupa Y por ahí que Una media Ahora Ahí En ese compartimiento También siempre pongo Mi micrófono Como encimita Porque me parece Lo más delicado De todas estas cosas Este es para mi micrófono Porque ahorita Lo estoy usando Lo pongo ahí Lo tapo con Su mantita Y ahí está Súper seguro Y bonito BAM Hemos llenado Todo este compartimiento Principal Ahora aquí Como les dije Llevo mis pañitos Quizás llevo el pincel Para limpiar la cámara Llevo mis baterías extra Llevo las tapas Del lente Y del cuerpo Si es que no las tengo puestas O si es que tengo Unas de repuesto Llevo adaptadores Por ejemplo para Por favor Por favor Por favor Por favor Ya Llevo adaptadores Por ejemplo para mi mac Esto es USB a USB-C Porque mi mac es tan linda La pendeja Que solamente tiene Estos dos puertos de USB-C Y no tiene ni USB Ni para tarjeta de memoria Ni HDMI Ni un coño Entonces necesito Cuchurrumil adaptadores Para poder enchufarle las venas Entonces este es uno de estos Tengo otro por ahí más grande Tengo un par más Entonces todas esas cosas Las pongo aquí Entonces Entonces una vez que ya esté Este compartimento Con las cosas que tú decías Ponerle Que está todo esto lleno Y bien aprovechado El espacio Cerramos por aquí Pim pam Yo como último Última cosa que le pongo Es siempre mi laptop Entonces ponemos la laptop La mide es de 13 pulgadas Pero entra Como ven Sobra muchísimo espacio A todo ese costado Sobra muchísima altura Entonces entran computadoras Mucho más grandes Cerramos esto Y ya estamos Ya estamos Entonces ahora Con la mochila ya lista Estamos listos Para irnos en un buen trip fotográfico Y tomarnos un buen zip Eso ha sido todo La verdad Lo que yo considero Llevar para un trip fotográfico Mi equipo Lo que yo selecciono Para llevarme a un viajecito Que sé que voy a grabar Tomar fotos De cualquier cosa Sé que voy a estar preparado Y que no me va a faltar Absolutamente nada Así sea solo Con un partner Creador contenido O en un viaje familiar Que yo quiera encargarme De tener tiempo De crear contenido Y por supuesto Llevarme un bonito Recuerdo familiar También eso es considerado Ahí dentro de mi mochila Eso ha sido todo Por este video gente Espero que les haya gustado Muchísimo Y que si en algún momento Viajan y tienen alguna duda Sobre algo que tenga que ver Con fotografía o videos Aquí me tienen Para resolverla Y bueno Gracias por ver este video Nos vemos muy Pero muy pronto ¡Wiii! ¡Chao, pa! ¡Uff! ¡Qué calor! No está eso, chera La verdad que porque Me encanta Y el color me parece El mejor color del mundo No me lo quiero quitar Pero me estoy subiendo bastante ¿Qué pasa? Un poquito Loquito, ¿no? No sé si noviembre, papá Hola y bienvenidos a un nuevo video De ASMR Aquí en mi canal Yo me llamo El Juan Pancito 350 XD Y Bueno Aquí habrán videos De ASMR Un poco de Minecraft Que la música de Minecraft Es bien relajante Así que va bien Con un canal de ASMR Creo yo Así como construyendo bloquecitos A lo A lo despacio, ¿no? Y bueno Vamos a subir Cosas ¿Estás cómodo para hacerlo? Así Qué enorme Qué paja En verdad Acabo de ver Como hice un Ultra zoom Al color del Switcher Y se puso todo Todo lo demás Como morado Para compensar La cantidad de verde Que estaba presentando Y lo inteligente Que son las cámaras Hoy en día Que pueden reconocer Tanto color que hay Compensan con el color opuesto Y luego Subí la toma A mi cámara Y se puso todo De nuevo normal Me deja huevón esto Bueno, creo que ha sido suficiente ¿No? Podríamos retirarnos Está barbosa ¿No? Y la gente Me voy La suba muy larga 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 La suba muy larga